Hoy chicos os voy a enseñar un poquito a personalizar vuestros mensajes de texto, ya sea en Twitter, ya sea en cualquier red social, pero vamos a cambiar la fuente de nuestro iPhone. Así que vamos con el vídeo porque es súper sencillo. Y es que chicos, ya sabéis que no se puede en iOS sin hacer jailbreak el cambiar la fuente de todo el texto de nuestro dispositivo. Aún así, hay una alternativa muy sencilla para mandar los mensajes con una fuente diferente de una manera súper sencilla. Además, con iOS 13 os voy a enseñar un truco para poder enviar mails y, bueno, diferentes mensajes con una fuente específica, ¿vale? Que nosotros elijamos, que nos guste de internet, pues la podemos descargar e usarla. Así que vamos ya con el vídeo y la primera aplicación que vamos a instalar para tener esto de una forma totalmente gratuita, pues nos vamos al Aspector y buscamos por esta aplicación que se llama Fonts, ¿vale? Es muy sencilla y una vez la abrimos ya nos va a decir que vayamos a configurar nuestro teclado para añadirla. Además, vamos a instalar otra aplicación como alternativa a esta que se llama Better Fonts. En este caso también vamos a abrirla, vamos a seleccionar las fuentes que nosotros queremos usar en nuestro teclado y la verdad que es sencillísimo. Para añadir estos dos teclados simplemente nos vamos a los ajustes, nos vamos a General y aquí en Teclados vamos a configurar estos dos teclados, ¿vale? Simplemente los vamos a añadir y ya vamos a poder usarlo de esta forma tan sencilla. Ahora sí, por ejemplo, añadimos el teclado y aquí en el mundo elegimos el primer teclado y ya tendremos todas estas, bueno, pues letras o fuentes para poder escribir. A mí me encanta esta de cómic, me parece pues muy característica y para escribir en Stories y para hacer textos originales me parece muy, muy intuitiva. Bueno, aún así tendremos muchísimas, hay poquitas de pago aquí en esta aplicación que se llama Fonts, así que chicos podréis usar muchísimas fuentes de una manera prácticamente gratuita, ¿vale? Si queremos tener todas, todas, todas las fuentes pues tendremos que pagar, pero en este caso tendremos acceso a muchísimas fuentes de una manera totalmente gratuita. Y la otra aplicación que se llama Better Fonts también tendremos muchísimas fuentes y además también de una manera gratuita. En este caso el teclado es diferente, podremos cambiar incluso el tema del teclado, pero las fuentes que tendremos la verdad son bastante originales. Aquí a la izquierda vamos a poder cambiar las fuentes, Ultra Light a mí me encanta o las que tienen como formas en la parte de arriba, también me gustan muchísimo. Incluso, bueno, pues algunas como esta que parece que está en la letra como en cuadraditos, también me encanta. Y es muy sencillo de instalar, así vais a poder escribir en Twitter, bastante originales los mensajes y bueno, pues seréis diferentes. Ahora vamos a ver cómo podemos instalar fuentes externas en nuestro dispositivo iOS con iOS 13, eso sí, de momento solo se puede con iOS 13. En este caso tengo mi iPhone 7 con iOS 13 y lo que vamos a hacer es instalar una nueva aplicación, en este caso se llama Fontier y es totalmente gratuita, chicos. Lo único que tenemos que hacer es descargarla en la App Store y una vez la abrimos vamos a crear una colección. En esta colección vamos a almacenar todas aquellas fuentes que nosotros queramos descargar. Simplemente yo aquí he puesto una colección que se llama Manu Fuentes y vamos a añadir en este caso fuentes, a mí me gusta de Google Fonts y aquí vamos a poder pues añadir las fuentes que nosotros queramos. Tarda un poquito en cargar, así que una vez se carga vamos a elegir por ejemplo esta fuente, añadir a la colección, vamos a añadir esta fuente también, añadir a la colección y a la DIN que me encanta también. Añadir a la colección, entonces ahora en nuestra colección tendremos ahí las tres fuentes y lo único que tenemos que hacer es darle a instalar fuentes. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que nos va a mandar instalar un perfil, ¿vale? Es tan sencillo como que lo vamos a instalar, esto es simplemente para que nuestro sistema operativo reconozca que tenemos fuentes instaladas. Tarda un poquillo, pero una vez instalemos el perfil, pues si nos vamos a perfiles encontraremos ahí nuestro perfil que vamos a tener que instalarlo ya, ratificar que queremos ese perfil tenerlo instalado, así que es tan sencillo como eso. Ahora, si nos vamos a nuestra aplicación de mail, vamos a poder escribiendo un email configurar ya las letras que acabamos de descargar. Es tan sencillo como esto, chicos, no tiene muchísimo más misterio. Después ya si queremos quitar el tipo de letra, el tipo de fuente, tendremos que eliminar el perfil y ya estaría. Esto es una forma muy sencilla de añadir fuentes y además de escribir fuentes con nuestro teclado. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Creo que he ido bastante al grano explicaros un poquito las alternativas que tenemos en iOS 12 y en iOS 13 directamente englobando en todo iPhone. Espero que os haya gustado. Ponedme en los comentarios si habéis encontrado alguna u otra forma porque la verdad así nos ayudamos entre todos un poquito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!